Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como pasar coches amigos de una manera muy fácil, muy sencilla y obviamente ya también está para Xbox mi pana, ya por fin tenemos actividad para Xbox, ese truco es muy sencillo que te va a salir a la primera pero antes no olvides dejar ese momento de like como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y si lo haces vas a tener buena suerte el día de hoy, vamos con los requisitos para ese truco que vamos a ocupar un penthouse pero en el penthouse necesitamos lo que va a ser el garaje porque ahí mismo va a estar la actividad con la que nos vamos a bugear después de eso vamos a ocupar un centro de operaciones con el espacio 3 almacenamiento de vehículos, tanto nosotros como nuestro amigo que nos va a pasar el coche ocupa un centro que tiene que tener con el espacio 3 almacenamiento de vehículos, eso es de suma importancia mi pana porque si no obviamente no vas a poder pasar el coche después de aquí vamos a ocupar un vehículo que vamos a perder, una recomendación que sea un LG RH8 ya que ese vehículo lo encontramos por 0 dólares en la tienda de Legendary Motorsport y además vamos a perder ese vehículo entonces nos conviene que sea un vehículo que sea gratis por último vamos a ocupar una Oppressor MK2, esa la vamos a encontrar en la tienda de vehículos militares, si no la tienes obviamente hay que comprar esta y hay que desembolsar ese dinerito ya serían todos los requisitos para este truco, la verdad va a ser muy sencillo, muy fácil y te va a hacer la primera, también te recuerdo que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes tradear coches, hacer callo por callo, bootcamp por bootcamp, a lo mejor estás aburrido y quieres jugar con alguien, pues ahí puedes encontrar gente en tu plataforma porque somos más de 6 mil personas y tenemos gente de Xbox, Playstation y PC y antes de realizar el truco mis padres que tenemos que hacer, vamos a poner menú de interacciones y vamos a ir a la parte de opciones de iconos del mapa saben que como esto ya ha cambiado entonces ya está un poquito diferente pero es la opciones de iconos del mapa, actividades y en actividades como salen ocultar todas le van a dar mostrar a absolutamente todas, todas, todas se les pueden mostrar y ya estaría esta parte, ya después ahora sí nos vamos a dirigir hacia nuestro garaje del penthouse como ven aquí nos va a dar dos opciones, estrenamiento y garaje, nos vamos a meter obviamente a lo que va a ser el garaje aquí nos va a cargar súper rápido esta pantallita y cuando menos vean ya vamos a estar adentro del garaje ahora como ven esa actividad, círculo amarillo, la actividad que te voy a dejar en la descripción de este video, igualmente ahí para Playstation y para Xbox aquí cuando estemos cerca del elevador, cuando nos dé la opción del casino y todo lo demás, así vamos cerquita a cerquita, poquito a poquito y ahí da la opción, nos vamos a dirigir a la parte del casino y cuando estemos en la parte del casino vamos a apretar al mismo tiempo X y flecha derecha y como ven ahorita vamos a ver que va a pasar, como que nos mete a la actividad, nos mete también al elevador y cuando menos veamos vamos a estar volando en el mapa, una recomendación aquí es que abras el paracaídas para que quedes más cerca del estacionamiento del penthouse porque obviamente si caes abajo tienes que recorrer todo eso y vas a tardar un poquito más de tiempo, entonces si lo quieres hacer un poquito más rápido, como ven yo casi aparecí aquí en la entrada del casino vamos rápidamente con nuestro compita y aquí va a estar nuestra moto, se me olvidó decirles que antes de que te buguees pidas tu centro de operaciones y también tu opreso porque si la pides después, obviamente el truco no te va a salir porque no te va a dejar pedir ni centro ni moto, entonces para que lo consideres aquí mis padres vamos a ir pegando, así tienen que estacionar la camioneta que va ahí y vamos a ir poquito a poquito cuando estemos ya aquí vamos a apretar lo que va a ser la opción de flecha derecha, si les aparece esa alerta la aceptamos los va a bajar obviamente, aquí nos vamos a ir a la parte de vehículos, vamos a devolver lo que va a ser esa opresor y después vamos a solicitar un vehículo que queramos perder, en este caso yo desde el principio del video te recomendé que fuera un LG RH8, ya que este vehículo no sale totalmente gratis para que lo tengas en cuenta entonces aquí le vamos a llamar, ¿cómo se llama? al mecánico y le solicitamos ese cochecito igualmente la opresor pues ya se nos va a quedar porque esa madre ya está almacenada aquí ya nos vamos a subir al coche de nuestro compa y que va a ser él más que nada él le va a tener que dar entrar con amigos y crew y cuando menos vean van a aparecer dentro de sus centro de operaciones ya con el vehículo pues que les acaban de pasar, ya no es como antes que te mandaba creo que hasta el búnker y tenías que volver a regresar, no era un desmadre antes, ahorita ya este truco pues está un poquito más sencillo y como ven cuando nuestro amigo le da entrar con amigos y crew obviamente nos va a meter a nuestro centro de operaciones vamos a intentar salir por aquí pero no nos va a dejar, ¿qué tenemos que hacer? nos tiene que invitar nuestro compita a su centro de operaciones ya para poder bajar de aquí y ya estaría el truco, así de fácil, así de sencillo es este método, les digo lo hemos actualizado porque obviamente ya ha salido actividad para Xbox, ya lo pueden intentar y la actividad va a estar en la descripción de este video, igualmente tanto Play y Xbox la van a tener en la descripción igualmente si este video te ha gustado, te ha servido no olvides dejar ese buen like como también comentar abajo lo que tú quieras que te va a estar dando un enorme corazón comparte este video con todos tus amigos y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima, adiós adiós así y sy